¿Tienes una idea que puedas convertir en negocio? ¿Tienes alguna habilidad, destreza y conocimiento que pudieras desarrollar? El Gremio de Administradores de la Iglesia Las Acacias invita al público en general a un taller para emprendedores. ¡Aprende a emprender! El sábado 12 y 19 de mayo, de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Templo de nuestra Iglesia. Además, el 26 de mayo tendremos un conversatorio con emprendedores exitosos de la Iglesia. ¡Asiste y aprende a emprender!